Por la exigencia y por la competencia que hay en el Barcelona, siempre hay la presión. Ya empiezas con una presión, además por esta temporada, con todos los cambios. Sabemos que a lo mejor hay un tiempo de adaptación del nuevo cuerpo técnico, de los futbolistas nuevos que llegan, pero a lo mejor a veces el fútbol no te da, no tienen la paciencia de esperar. Pero yo creo que con lo que se está haciendo, con el trabajo y con las ganas que tenemos nosotros, la confianza que tenemos hacia el míster y él a nosotros, yo creo que pronto ya empezaremos de una vez por todas a despejar todas las dudas que tiene hacia nosotros y el buen juego y los resultados saldrán. Nosotros sabemos que los partidos que no hemos estado bien, la verdad que también no hemos estado con las mismas, a lo mejor chispas, sí, pero con la misma suerte de cara a la portería. En casa contra el Celta, las oportunidades que tuvimos y los juegos que hicimos, la verdad que a veces el fútbol es así, no basta solamente hacer un gran partido, a veces hay partidos que acaban no encajando goles por cosas que pasan en el fútbol, en el deporte también es así, en general, pero entendemos, entendemos que la gente nos presione, que la gente dude de nosotros porque los resultados no salgan, eso es, en el fútbol es inevitable. La verdad que para nada es una liga de solamente el Barça-Madrid, hay el Valencia que tiene un buen equipo, el Atlético-Madrid, el Sevilla también está haciendo una muy buena campaña y hay muchos más equipos, la verdad que si la queremos ganar, la tenemos que seguir al 100% cada partido, dentro de casa y los partidos afuera, y la Champions, pues ahí estamos, es dura, cada año más duro, pues un equipo duro, un equipo que se han reforzado muy bien, que han tenido muchos cambios desde hace dos años, han salido muchos futbolistas y han fichado también a muchos futbolistas, y claro, y ahora se ve que el equipo está muy bien formado, yo creo que se están, pues, a cada día conociendo mucho más, y claro, y futbolistas jóvenes con ganas, y yo creo que con el buen trabajo seguramente de su entrenador, es un equipo que seguramente estará peleando por la liga, y para nosotros un partido muy duro, como siempre ha sido.